Garantizar la seguridad de más de 50 mil personas que se esperan el próximo sábado 9 de diciembre en el desfile del Festival Luces del Valle. Es el objetivo de la fuerza pública que ya tiene todo listo para su operativo que también contempla el tope. Desde hace tiempo ya venimos en el tema de preparaciones y coordinaciones para la actividad del fin de semana, que son las dos actividades más fuertes o que congregan mayor cantidad de personas. El Festival Luces del Valle y el tope nocturno, hemos estado realizando ya las coordinaciones internas y planificaciones. Esto conlleva un trabajo de previo, de mesa, de organización y planificación operativa, para poder procurar a las personas que asistan la mayor seguridad posible. Un grupo importante de oficiales trabajarán en el resguardo de los asistentes a estas actividades en San Isidro del General. Vamos a estar con alrededor de 200 oficiales que van a estar en distintos perímetros de seguridad, algunos más internos, otros más externos e incluso equipos que estarán en unidades móviles, en motocicletas, desde las oficinas también, desde la central de monitoreo de cámaras, como te digo, conlleva toda una serie de distintos métodos de brindar seguridad que estaremos trabajando. La Fuerza Pública tiene claro que durante actividades de este calibre, grupos externos al cantón aprovechan para intentar sacar provecho a las aglomeraciones de personas. Es muy común, de hecho, que para estas épocas y para estas actividades especialmente, en muchísimas ocasiones atrás se han detectado grupos de carteristas, grupos de personas que se dedican al hurto, que se aprovechan de estas actividades donde hay gran concentración de personas para hacer sus fechorías. Y lamentablemente a veces nosotros también bajamos un poco la guardia como ciudadanos y andamos siempre con el teléfono ahí en la bolsa de atrás, expuesto, la billetera, las damas con los bolsos a veces no bien resguardados. Estar pendiente de las pertenencias y evitar ciertos comportamientos son parte de los consejos que brindan las autoridades. Para esas actividades, tal vez cantidades de dinero en efectivo, innecesarias, entonces es una serie de elementos que siempre es importante recordar que la gente debe retomar para que no tengan pues ninguna desgracia y la actividad se convierta en un disfrute pacífico y tranquilo. Y por supuesto, pues también no abusar con el tema del licor. También durante estos días, la organización contará con seguridad privada.